Este hombre que está acá, Howard Buffett, ama tanto a El Salvador como tal vez más que muchos salvadoreños. Dicen que no da el que tiene, sino da el que quiere. Y no solo ha contribuido en construir este parque, sino que ha contribuido en muchísimas cosas más. Tengo un momento que hoy vamos a inaugurar, vamos a poner la primera piedra del primer laboratorio forense de nuestro país, donde vamos a poder investigar el delito con ADN, con huellas digitales, con toda la última tecnología. Y este hombre que está acá, que está financiando la mayor cantidad de dinero en este parque, también donará 23 millones de dólares para la construcción de ese laboratorio forense de su dinero. De su dinero, que pudiera hacer lo que quisiera con él, y si lo quiere donar, se lo pudiera donar a cualquier otro de los 200 países que hay en el mundo. Pero no, lo está dando aquí, en El Salvador. Y cuando la policía le pidió carros, dijo cuántos necesitaban. Y le mandó una flotilla de carros a nuestra policía. Y ahora nuestra policía anda en carros nuevos, gracias a Howard Buffett. Y quiero decir que, yo sé que su inversión no le dará un rédito económico, porque obviamente es una donación, no es un filántropo, pero sí está dando muchos frutos. Y con el plan que hemos ejecutado, y con la colaboración que hemos tenido de varios actores, como Howard Buffett, estamos reduciendo la inseguridad. Y estoy seguro que si las tendencias se mantienen en El Salvador, no va a ser el país más inseguro del mundo, como llegamos a ser en algún momento, sino que va a estar entre los 50 países más seguros del mundo.